Música 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 Algo... ¿Cómo lo avisamos? Pongamos que Steam falla y deja de indigirse. Un segundo, un segundo, un segundo. 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 Un tercer. Un segundo. Un segundo. Gracias. 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 Guay. Venga, Juan. Venga, Juan. Adiós. Adiós. No, mierda no, por Dios. Mierda no, mierda no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.